Música Estamos nuevamente probando autos aquí en Estados Unidos, en Miami y esta vez no es un auto sino una camioneta un rumbo difícil para los competidores porque Estados Unidos se caracteriza de tener camionetas grandes y muy buenas Esto es grande, ¿no? Es un colectivo Sí, la verdad es gigante ¿Sobre qué camioneta estamos, Matu? Toyota Tundra ¡Bien! Por fin nos tocó la Toyota Tundra La Toyota Tundra 1794 ¿Vos sabés por qué es 1794? Dice edición 1794, ¿sabés por qué es? Por el rancho ese, ¿no? Fue fundado en 1794 Que después, con el tiempo, Toyota lo compra al rancho ese Y ahora es donde está montada la fábrica de la Toyota Tundra La Tundra se fabrica en Texas, en un lugar muy cerca de San Antonio Y este modelo, bueno, lo hicieron en homenaje al rancho Por eso es que en 1794, el año que fue fundado el rancho Por ser una camioneta es un utilitario Sí, está pensado para trabajar Para trabajar Pero, ¿vieron el lujo que tiene? Y el espacio que tiene El espacio es terrible Muy, muy grande Pero adentro, el tapizado de cuero Las combinaciones El tablero y la consola central Es un auto de lujo Sí, lo único Es mucho plástico Pero está pensado para trabajar Y ya se sabe que Toyota Un producto Que está pensado para que te dure muchos años Así es, un placer ir a trabajar con esto La camioneta todo el día No me bajan más Tiene, viste, climatizador individual Tono Volante combinado en cuero y madera Atrás también tiene madera Cuero y madera Sí ¿Tiene salidas de aire acondicionado, enchufes, algo atrás? Tiene dos salidas de aire Acá tiene un espacio, bueno, acá para poner el celular, por ejemplo, ¿no? Está muy cómodo Pero tiene un espacio de una guantera que entra, no sé No entran unas guantes Entran zapatillas, entran Guantinas Es súper profundo Miren, mi brazo fue largo y mirá Sí, claro En trozó acá Doblada En trozó Tiene un motor V8, 5.7 litros Son cuando lo planteas en ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y también él hace Tiene una caja de 6 velocidades, automática Y obviamente es 4x4, pero también acá en la ciudad nosotros lo usamos en tracción simple Sí Y algo que seguramente los chicos no han visto en la caja Algo raro que tiene Tiene ventana para abrir No tiene ventana para abrir No tiene ventana para abrir ¿Vieron? Está bueno, ¿no? Sí Se baja el vidrio trasero ese completo No, tú es muy viejo, no tiene ventana para abrir Tiene los comandos del asiento eléctrico ¿El audio es bueno o no? El audio sí, tiene un equipo JBL Tiene 8 parlantes creo Es un vehículo que es para trabajar, pero en realidad yo no sé si lo metería para trabajar Es para andar En la ciudad es un vehículo muy largo, muy grande Claro, el tema de estacionamiento La verdad es que es una mezcla de camión O sea, es que te sentís como que vas en un espacio enorme Sí Muy buena, pierna estirada Sí, también Sí, ¿no? No, espacio sobra Frente, ¿viste lo que es imponente? Es tremenda la trompa de la camioneta Muy bien Este camioneta tiene para guardar, por ejemplo, la puerta Tiene para guardar dos botellas o dos vasos o algo Y mucho espacio más para guardar otras cosas Que muchas camionetas no tienen Tenemos un montón de espacios Hay espacio en sobra, acá atrás Y el andar de la camioneta es bastante suave Nada, no se siente mucho En general es como cómoda No tiene otra palabra que es cómoda ¿Si viajas en un auto? No, me importa Según fábrica, ¿el consumo es de cuánto? Tiene 14 millas por galón Tiene entonces 381 HP El precio acá, en Estados Unidos Aproximadamente 52 mil dólares Esta versión Bueno, ya hablamos demasiado de la camioneta Ahora me agarró hambre, vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!